Hola, hoy en este tutorial os voy a enseñar cómo dibujar un perro de una forma muy fácil y sencilla. Empezaríamos haciendo la nariz, tendría una forma así, dejaríamos ese hueco y rellenaríamos el resto. Para continuar haríamos la boca del perro, la lengua y esta parte de aquí. Luego aquí haríamos esta parte del hocico, esta parte de la nariz y dibujaríamos los ojos. Aquí un ojo y aquí el otro. Haríamos la parte que nos queda de la cabeza, haciéndose un par de curvas, viniendo hasta aquí, y para hacer el resto del cuerpo utilizaremos una técnica que consiste en ir haciendo un montón de líneas, así, y para ir imitando el efecto del pelo. Sería más o menos ir haciendo así, este sería la oreja, este sería el hocico, luego bajaríamos y haríamos así más pelo en el pecho, y más, hasta llegar a la pata, así, y más pelo. Haríamos así, y la otra pata, así, y le haríamos más pelo por detrás. Luego haríamos aquí la barriguita, otra pata, por aquí, el costado del perro, y haríamos otra forma, y por último la cola del perro. Así que haría así, y ya tendríamos dibujado un perro de una forma muy fácil, sencilla y rápida. Espero que os haya gustado, y nos vemos en mi siguiente tutorial.